En la Biblia hay una bendición que llaman la bendición pastoral y yo se la quiero cantar a usted en esta noche Te bendiga Dios Hale a resplandecer su rostro sobre ti Y te dé paz Y te dé paz Te bendiga Dios Muestre sobre ti su misericordia Te dé su amor Te dé su amor Bendiga tu entrar y tu salir Tu levantar y tu acostar Bendiga toda obra de tus manos Y el fruto de tus labios Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te bendiga Te bendiga Dios Bendiga Dios Tu entrar y tu salir Tu levantar y tu acostar Bendiga Dios Bendiga toda obra de tus manos Y el fruto de tus labios Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te bendiga Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te bendiga Dios Somos una familia de fe Nos bendecimos el uno al otro En el nombre de Jesús Te bendiga Dios 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 Te bendiga Dios